Ahora sí, algo te había adelantado al principio, te conté así, te di un disparador, que la ausencia en cuanto a los colegios estaba siendo un cierto índice que estaba preocupando y nosotros queremos hablar con responsables. En este caso vamos a hablar con Magdalena Lemos, que ella es directora de la ONG Enseña por Argentina. La recibimos. Buenas noches, Magdalena, ¿cómo estás? Hola, un gusto. ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, me alegro. Yo soy directora regional de Enseña por Argentina en Buenos Aires, también estamos en Salta y en Córdoba. Ajá, y son muchos más, supongo que en realidad vos sos la cara en este caso para hablar de lo que está ocurriendo, pero... Exactamente, somos un montón. Está bien, está bueno siempre aclararlo, ¿viste? Porque después dicen, no, no es la única. Es como acá, no, no, acá la única loca que estoy soy yo, pero si damos vuelta a la cámara siempre hay muchísimo... ¿Cómo me hace un montoncito? ¿Cómo me hace un montoncito del otro lado? Bueno, déjalo ahí. Magdalena, vos y todo tu equipo interdisciplinario supongo que también están bastante al tanto de los índices y cómo han subido con respecto a las ausencias. No solamente hablamos de ausencia de chicos, sino que también hablamos de las ausencias por parte de los docentes. Sí, la realidad es que es una problemática muy compleja que tiene muchísimas causas, no es solo una. Los chicos faltan mucho a la escuela, eso lo dicen los indicadores, los docentes también. Los chicos faltan, como dije antes, por muchas razones, pero algunas son porque tienen muchísimas cosas en las casas que hacen que no puedan ir, porque sobre todo en contextos vulnerables tienen que estar con las familias, tienen que salir a trabajar, tienen que cubrir otras necesidades básicas que no pueden hacerlo. También porque la escuela a veces no resulta contenedora o lo suficientemente contenedora como para acompañarlos en todas estas transiciones y todos estos desafíos que tienen, porque quizás las propuestas no terminan de ser del todo interesantes o adecuadas para lo que ellos están viviendo. Así que es como un poco de todo. Sí, supongo que es un poco de todo, además de los paros que se vienen haciendo, que eso lo dejamos por fuera de lo que es el ausentismo. Estamos hablando de lo que es el año electivo y que los chicos tienen que estar allí dentro de la escuela, pero principalmente a mí lo que me interesaría saber es en qué le influye, no solo a la institución, sino también al chico y al grupo, tantos ausentismos. ¿Qué es lo que ocurre con la persona y con el entorno? Claro, los chicos que faltan en general, cuando vuelven, después de faltar tantas veces, es difícil volver a incorporarse a la escuela, porque obviamente mientras ellos faltaron, los contenidos fueron avanzando, entonces su proceso de aprendizaje se detiene y para el docente también es muy difícil poder involucrarlo en eso, porque como tienen muchas personas adentro de un aula, y bueno, claro, entonces involucrarlo implica también ver cómo trabajas con el resto del grupo, así que es desafiante, pero es posible también, nosotros creemos que es posible y que hay distintas maneras de abordarlo. Las clases, nosotros creemos que hay dos maneras grandes de abordar esto, una es la contención, generar vínculo cercano con los chicos, poder saber qué les pasa, por qué faltan, cuando faltan llamarlos, hacerles un seguimiento, volverlos a invitar a la escuela, quizás a veces que estén en la escuela y que no entren al aula, pero que estén, entonces hacerles un seguimiento y conocerlos, también va muy de la mano de otra de las propuestas, que es la motivación. Entonces si vos los conoces, sabes por dónde podés motivarlos, qué les interesa, y hacer propuestas que tengan que ver con sus intereses y su cotidianidad, entonces poder generar aprendizajes basados y anclados en conocimientos previos de ellos y en cosas que puedan usar también en su día a día, que no sean cosas tan abstractas o tan lejanas, porque eso también capaz hace que puedan involucrarse un poco más, teniendo siempre el foco en ellos. Entonces proponemos mucho trabajar con el protagonismo de los estudiantes y que ellos sean los que se están empoderando en la clase, liderando ese espacio, y también que eso te traduzca en poder liderar sus propias vidas, ser protagonistas de sus propias vidas. Dos cosas que hacen, que es el titular de lo que acabas de decir, más que importante, contención y motivación, es lo que acabas de decir. Tenemos todos en nuestra psiqui social que decimos los lugares de contención no solamente es la casa, sino también el lugar de la educación. Ahora, es algo que sobrepasa al docente porque estás hablando de un seguimiento que quizás podría ser un gabinete en vez de un docente. El docente, más allá de tener las asignaturas, tiene su vida, tiene otras escuelas, tiene otros horarios, además de varias inconformidades con respecto al sistema educativo. Entonces, ¿cómo hacer para estar tan atrás de un chico, para darle una solución a aquellos docentes que quizás los sobrepasa la situación? Porque las realidades son distintas para todos. Sí, totalmente. Las respuestas siempre están en el trabajo en equipo. Como realmente es lo que vos decís, como si hay un gabinete atrás, alguien que te acompaña. Yo, por ejemplo, cuando daba clases había una psicopa abogada. ¿De qué? ¿Te quedabas clases? Yo daba clases en distintas escuelas, en zona norte daba en La Cava, en Santo Domingo Sabio. Y la psicopedagoga de esa escuela, por ejemplo, estaba siempre muy atrás de los chicos y acompañaba un montón en esto. Entonces, capaz, era lo que te decía, cuando los chicos volvían a la escuela, ella se quedaba afuera con ellos trabajando en las tareas que habíamos hecho cuando ellos habían faltado. Entonces, cuando los chicos se sentían lo suficientemente empoderados para volver al aula porque estaban al tanto de los conocimientos o de lo que se había visto, volvían. Y poder hacerles un seguimiento de ese estilo, sí, totalmente de acuerdo. No depende solo del docente, pero sí creemos que es posible y buscamos trabajar entre todos para poder lograrlo. Y en base a todas estas estadísticas y los trabajos que se vienen haciendo, ¿estamos hablando de que los escenarios actuales son más complicados? ¿O la manera de abordar? ¿O qué es lo complicado que actualmente los índices suben en ausencias para ambos sectores, docentes y alumnos? Sí, la realidad cada vez es más compleja, ¿no? Nuestras brechas dependen de muchas cosas, dependen de temas más estructurales y obviamente desde políticas públicas a temas de desigualdad social, de sobrecarga de, como vos decías, los docentes tienen muchísimas horas en muchísimas escuelas. Entonces son multifactores que hacen que la realidad sea más compleja y que se necesiten más herramientas para trabajarlas. Pero no quiere decir que sea imposible, sino todo lo contrario, que es un desafío que tenemos que ver cómo lo podemos trabajar. Sí, definitivamente. ¿Qué es lo que están proponiendo ustedes por parte de la ONG, Magdalena? Nosotros, bueno, buscamos que todos los chicos accedan a la mejor calidad educativa. Esto quiere decir, los tratamos de potencial no solo académicamente, sino desde el lado socioemocional. Trabajamos mucho desde las habilidades socioemocionales. Lo que hacemos es buscar jóvenes profesionales, buscarlos, seleccionarlos y formarlos para que durante dos años hagan un programa de liderazgo social educativo en donde se insertan y se suman a comunidades educativas de distintos lugares y trabajan para esto. Nosotros realmente creemos que la educación puede cambiar vidas, puede cambiar trayectorias y puede multiplicar oportunidades. Hablamos de diferentes sectores, no solamente los más vulnerados. Estas estadísticas es en general, estamos hablando de masivo, público-privado no diferencia en ese caso. Es cierto, pero también es cierto que como la brecha en Argentina es muy grande, los sectores más golpeados siempre son los más vulnerables. Aunque estas estadísticas, como vos decís, también pasan en otros contextos, pero los que más golpeados siempre se ven son los más vulnerables. ¿Qué pasa entonces con el empleo? Porque los chicos terminan el colegio a los 17 y 18 años, se supone que están formados, habiendo terminado lo que es una enseñanza primaria-secundaria y también dentro de lo que estamos hablando de los números, cada vez es mayor los chicos que tienen entre 16 años que comienzan a trabajar de manera temprana hasta 24 que no consiguen trabajo. Es un target que se mantiene completamente aislado, al margen. ¿No están capacitados? ¿No es suficiente? Y hay dos cosas ahí, ¿no? Mucho ausentismo también lleva a que dejen la escuela. Entonces, hoy casi la mitad de los chicos no termina la escuela secundaria en Argentina. Es un montón. Y después, bueno, perdón, me perdí con la pregunta. No, por el tema laboral más que nada. O sea, si salen preparados. Ah, por el tema laboral. Sí, bueno, claro. La escuela a veces se trata de hacer algunas reformas con eso, depende también de cada escuela. Algunas escuelas proponen algunas cosas más concretas para que los chicos puedan ingresar al mercado laboral, pero no solo es laboral, también poder acceder a un estudio superior. Sí, sí, sí. Implica, obviamente, haber tenido una buena base. Y eso hace que muchos chicos que empiezan la universidad se frustren, no puedan. Claro. Pero es lo que yo te decía antes, que no solo depende de las habilidades académicas concretas, sino de las socioemocionales, de poder tener la perseverancia, de poder ser organizado. Porque quizás tuviste un 10 en matemática, pero igualmente después a la hora de entrar a la universidad, cuando tenés más materias o materias más difíciles o más cosas para leer, después no te podés organizar bien y terminás dejando por eso. Y en base, por ejemplo, a tu experiencia, como pariente, teniendo un poco más el tema, ya que estuviste trabajando de lo que es adentro. Hablaste, por ejemplo, de la cava, que estuviste allí con los chicos. ¿Cuál era tu metodología para volver a engancharlos? Más allá de la motivación, ¿por dónde le entrabas? Para realmente que les haga el click y digan, sí, sí, tengo que volver. No, no, sí, tengo que terminarlo, es por lo que me sirve. ¿Cuál era tu táctica? Sí, justo esa escuela es más bien chiquita, entonces la realidad es que los cursos no son tan grandes y el seguimiento era muy personalizado. Buscábamos tratar de, con cada chico, entender bien qué le pasaba y poder acompañarlo puntualmente con su historia y su trayectoria. Entonces trabajábamos mucho con eso, con qué le estaba pasando con su familia, con su vida personal, cómo poder relacionarlo a cosas. Me pasaba un montón de alumnos que jugaban al fútbol, entonces por ahí, por ir a entrenar, faltaban a la escuela. Y bueno, entonces tratar de relacionar las cosas que veían con el fútbol o con sus intereses. Y para cerrar un poquito el tema y para poder también equiparar, estuvimos hablando de la ausencia, en este caso, ausentismo de los chicos, pero también queremos saber de los profes. Ya conocemos todas estas realidades que estuvimos hablando y de los sectores vulnerados. Ahora, ¿qué pasa con los profes? ¿Es solo un descontento y de golpe tiran la toalla? ¿No falta motivación ahí también? Y es muy cansador ser docente, es muy demandante, es exigente y cada vez más exigente, porque las problemáticas sociales se ven en el aula y el docente no solo está ahí para enseñar, porque si va solamente para enseñar un contenido, no alcanza y desborda el aula eso. Entonces, es desgastante. Pero bueno, también es posible y tenemos que encontrar la vuelta de poder acompañar eso y de poder motivarnos y motivarlos. ¿Están ellos perceptivos a poder recibir más capacitaciones? ¿O es algo que, no, mira, hasta acá ya sé, los contenidos son siempre los mismos? Porque hay profesores también que se quedan bastante agarrados a lo que ya saben dar, ¿no? Y que el chico lo siga. Y no todos aprendemos de la misma manera. Yo, por ejemplo, era una de las que levantaba por lo menos cuatro veces la mano y no la levantaba seis porque me tiraban papeles. O sea, me callaba ya directamente. Pero es difícil ser alumno fuera de lo que es ser profesor. O sea, el profesor, ¿cuál es el motivo principal por el que dice que entran más tarde los chicos? Yo voy a la segunda hora. ¿Y en esa primera hora no pensó en los 40 que quedaron afuera? Es que para mí sí pensó, pero había otras realidades que lo estaban sobrepasando. Pero igual sí coincido. Hay distintos estilos de aprendizaje y hay que estar muy atentos a cómo poder hacer eso y cómo poder captar a todos. Magdalena, me gustaría que digas algún contacto que tengan los chicos para poder conocer esta ONG, así también como los docentes, ya sea Facebook o donde te pueden llegar a contactar para más información. Enseñá por Argentina, lo van a encontrar. Tenemos la página www.encena.org y el Facebook lo mismo. Muchas gracias. Fue muy claro. Muchísimas gracias. Y cualquier cosa ya estamos en contacto. Vale, muchas gracias a vos. Gracias. Con nosotros entonces Magdalena Lemus hablando acerca de profesores, alumnos y situación actual del sistema educativo.